Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate, por supuesto, vamos. Señoras y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate. Juanas y señores, preciosa Fabiola hoy con nosotros por Guate.